Las provincias siempre son como las intendencias, entre las provincias hay un vínculo más cercano entre la gente que lo que sucede con la política nacional. Además, a las provincias, a un intendente, a un gobernador, no le adjudican la inflación o los problemas de la economía, que es un ámbito nacional. Ahora, si vos me decís que esto significa, estamos ante un momento difícil, pero creo que en estas elecciones van a ser unas elecciones totalmente atípicas también. Es una elección de tercios. Así como la elección del año 19 fue una elección de techos, porque había dos partidos nada más. O sea, vos tenés en cuenta que entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio agruparon el 90% del electorado. Ahora estamos ante una elección de tercios, donde lo importante, más que el techo, es el piso. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí. ¿Quién tiene el piso más interesante? Bueno, porque precisamente al ser tercio lo importante es entrar al balotaje.